Muy buenas hijos del hierro y bienvenidos una vez más aquí al canal de Fimba Power. Ya tenemos con nosotros la segunda parte de la entrevista con Melisa Gómez, NutriKids en Instagram, en la que estábamos hablando sobre nutriciones niños y habíamos empezado con la lactancia y si es mejor darle leche materna o leche de fórmula. En esta segunda parte vamos a ver cada cuánto debería amamantarse o cada cuánto debería beber leche un bebé y qué señales tenemos que seguir para amamantarle o darle de comer cuando son todavía pequeños. Así que no me voy a enrollar mucho y ¡dentro vídeo! Y habla de que muchas veces se le da mucha importancia a que no está ganando suficiente peso y ¿qué importancia real tendría esto del peso que esté ganando el niño o a qué ritmo esté ganando peso? La cuestión es que yo creo que cuando son tan chiquitos todavía no tienes como muchos datos de cómo ir siguiendo ese crecimiento. Entonces siempre miras, de hecho a mí me hace mucha gracia, míralo tú ahora cuando te pase te vas a acordar de mí porque cuando tú hablas con mamás que tienen bebés muy pequeños yo siempre le digo oye ¿cómo va todo? ¿cómo va tu peque? Y todas saben cuánto pesa, es como ¡genial! Está pesando 4 kilos, 200, está midiendo tanto es como algo que va marcando que el progreso va bien o algo está ocurriendo. Entonces se utiliza mucho como para hacer ese seguimiento y que tú vayas viendo si va dentro de las curvas y cómo va a ir, ¡genial! El problema es cuando se usa de manera aislada porque tú también tienes que mirar cómo se desarrolla ese niño está contento, está risueño, está moviéndose, está enérgico o por el contrario pasa todo el día durmiendo, está súper aletargado es un peque que no está mostrando como, por ejemplo eso te cuesta mucho mantenerlo despierto porque duerme muchísimas horas lo que no debería ser, es normal que un recién nacido duerma bastante pero igual debería levantarse a tomar el pecho o sea por ejemplo si se está quedando dormido toda la noche 10 horas o 12 muchas veces yo le digo a las mamás cuando no están ganando tanto allí capaz convendría levantarlo un poquito en esas horas y hay que interrumpir ese sueño para ofrecer comida porque capaz no está logrando levantarse solito entonces son señales a las que puedes ir prestando atención pero generalmente suele más decir que mientras estés viendo estés teniendo que cambiar varios pañales al día estés viendo que está haciendo pipi, está haciendo caca se está moviendo todo su sistema digestivo y tiene un buen estado anímico general aunque de repente esa semana la ganancia de peso no haya sido la esperada no quiere decir que inmediatamente tienes que correr a meter algún suplemento o algún complemento más eso obviamente lo puede valorar pediatría pero eso, estar atentos a que si pueden mirar otro tipo de cosas mirar cómo se está agarrando el bebé al pecho a veces es un problema de frenillo si no están logrando una succión tan efectiva ver si se puede corregir la postura o corregir, sabes capaz, si corrigen postura o corrigen succión ya es más efectivo y el niño logra tomar más y eso se mejora o el peques que van creciendo un poquito más despacio o algunas semanas se frenan un poquito y luego vuelven a crecer entonces es como que ser un poco más paciente buscar un poco otras cosas más allá de solo el suplemento y ya y sí que se usa para seguir evaluando cómo van porque es lo que te digo, es como uno de los pocos indicadores que todavía tan temprano tenemos todavía no tenemos gateo, camina, habla u otros hitos del desarrollo sino que básicamente vamos viendo vale, va ganando peso, sí va ganando estatura también que es un poco más lenta pero por lo menos en peso vas viendo que cada semana va ganando un poquito bien, no deberíamos ver pérdida de peso al principio cuando salen recién del hospital sí porque ahí es como normal que pierdan entre todo el proceso tras el parto y tal que pierdan un poco el 10% menos un poquito del 10% si pierden más habría que mirar qué puede estar pasando y ya luego de que se instaure la lactancia pérdida de peso no debería haber entonces si hay, hay que consultar qué puede estar pasando si hay alguna intolerancia, hay alguna alergia hay algún problema que abordar pero es por lo que te digo, es como un indicador el problema es cuando se usa como el único y si no se llega a determinado número concreto ya es como que tienes que hacer suplemento o tal antes de buscar otras herramientas también vale, que hay que mirarlo con otros factores y comentamos entonces que si el mundo fuese digamos paleolítico que lo mejor obviamente sería la lactancia materna porque tiene al final el alimento que está diseñado específicamente para ese bebé en concreto y para la edad que tiene ese bebé y poco a poco va alterándose para ajustarse más todavía pero claro, no vivimos en el paleolítico y hay que trabajar de 9 a 2 luego de 4 a 7 o el horario que tenga cada uno y no siempre es posible dar la lactancia y además se suelen hacer recomendaciones de dar lactancia cada 2-3 horas no sé qué frecuencia pero... lo que quiera el bebé en verdad claro, esta es la pregunta ¿cuál es la frecuencia real que habría que seguir en cuanto a la lactancia? la cosa es que es esa o sea, nosotros no estamos diseñados para horarios de oficina horarios de trabajo realmente el bebé en ese primer año que es mucho más vulnerable estamos es para estar con ellos y que coman cuando tengan hambre o sea, es que el horario lo pautan ellos además que yo no sé si tú lo has escuchado pero seguro que si tenemos papás que nos escuchan se van a encontrar reflejados en esto las crisis de crecimiento que son momentos en donde el crecimiento es más rápido y el bebé solito que es una cosa como muy curiosa de la naturaleza el bebé solito pide muchas más veces al día leche de hecho lo empiezan a hacer días antes de que venga este estirón porque empieza a pedir muchísimas más veces pegarse al pecho que son momentos para la familia muy duros según lo vivas a mí me gusta mucho seguir a prolactancia que siempre comenta que la maternidad te sea leve y puedas fluir con eso pero es que realmente ese momento que nunca va a volver después es como realmente para darle todo lo que esté a tu alcance entonces claro el bebé te puede pedir cada hora por ejemplo y estar pegado al pecho casi una hora entonces no tienes descanso ninguno porque obviamente estás entre el momento que tienes al bebé tomando el pecho y el momento en que te estás recuperando y ya te vuelve a pedir es súper fuerte pero es la manera que tiene el mismo organismo o sea es lo que te digo que locura que sea algo totalmente intuitivo porque obviamente el bebé lo hace porque algo dentro de él le indica que lo tiene que hacer pero de esa manera lo que hace que a mayor succión más veces la mamá se lo pueda pegar al pecho y más veces tome eso estimula nuestras glándulas igual nuestro sistema hormonal nuestra pituitaria está allí como vale hay que hacer más leche entonces igualmente aumentamos producción y de esa manera somos capaces de cubrir cuando venga ese estirón esas necesidades del bebé entonces si ahí nosotros empezamos a recortar no puede tiene que esperar para tres horas más que le toque a la toma tal que yo lo he visto pasar muchas veces pero me parece que es difícil como escuchar esos tiempos de la naturaleza y al mismo tiempo nosotros poner un control externo lo mismo que pasa va a pasar más adelante con la regulación del apetito de cómo tú puedes decir de fuera cuánta cantidad se va si tú no sabes cómo lo estás sintiendo claro si tú vienes a poner ese control externo no fluirá tan sencillo porque si tú pones que cada tres horas es que va a comer nada más capaz no llegues a ahí si notes que no te estás quedando corto en el momento de ofrecer otra vez otra toma porque capaz el bebé te está llorando antes porque quiere estimular una mayor producción pero si tú lo estás haciendo esperar primero que es súper duro porque obviamente el bebé está llorando entonces claro cómo lo esperas una hora más es súper difícil igual hacerlo esperar o tratarlo de distraer es como súper complicado porque ni siquiera agua deberíamos ofrecer si solo tiene lactancia materna exclusiva o sea que no tienes nada que darle sería como bastante difícil dejarlo solo esperar pero en caso tal de que lo logras en como distraer de alguna manera tú estarías como que frenando un poco ese mismo proceso que solito seguiría su curso entonces realmente lo que dice la teoría es que sea cuando el bebé quiera y claro es lo que te digo eso es lo complicado es que si tú tienes unos horarios de trabajo la única manera que lo veo que sea más factible es que haya un banco de leche que quien esté a cargo de bebé en ese momento tenga igual leche materna que ya hayan guardado y ya hayan tenido allí para ofrecer cada vez que la pida entonces claro eso hay gente que se le hace más sencillo gente que se prepara mejor gente que le cuesta más es normal es como no es lo que te comentaba nuestra sociedad no entiende que la prioridad en esos momentos tendría que ser el bebé y luego ya tú puedes volver a ser súper productivo y volver a hacer todas las demás cosas pero son solo seis meses al menos exclusiva porque ya luego tú sí te puedes apoyar un poco más en que puedes ir ofreciendo otros alimentos y puedes ir ofreciendo otras cosas y las tomas de lactancia se pueden espaciar un poquito más porque si en el medio tú ofreces plátano ofreces manzana ofreces una fruta pues capaz cuando sea la próxima hora se aguanta un poquito más al bebé dándole algo en ese tiempo pero lo que te digo horario lo ponen ellos en verdad entonces sería cuando tiene hambre ya he hablado un poco de que normalmente va a estar llorando cuando tenga hambre pero hay otras señales que nos puedan ayudar a identificar que el bebé tiene hambre sí generalmente incluso decimos que mejor si nos adelantamos a que llore porque a veces cuando ya están llorando como desesperadamente es como una o sea ya están a veces están enfadados porque como que empiezan a mostrar las señales a veces cuando ya son un poquito más grandes se empiezan como a llevar los puñitos a la boca y se los empiezan a chupar están inquietos están como súper alertas si te los pegas como te los acercas como que al pecho empiezan a buscar ya con la carita y como que empiezan ya a intentar pegarse y claro si ignoras todas estas señales y haces que esperen que esperen que esperen a veces ya se empiezan a quejar empieza como un quejidito lo ignoras y esperas y esperas y esperas cuando ya es llanto así como llanto de enfado a veces cuesta mucho ponerlos al pecho y que tomen tranquilamente porque como ya están tan enfadados es como que los pegas al pecho y es como siguen luchando y entonces se separan y se vuelven a pegar y es como ya tranquilo y ves a los papás tratando de moverlos a ver si o si al menos como que se van calmando pero mejor si nos adelantamos un poco y en lo que los empezamos a ver inquietos llevándose los puñitos a la boca o tratando de buscar con la carita o tratando de empezar a hacer quejiditos ofrecemos y si no quieren ellos mismos nos van a hacer saber que no es eso capaz está incómodo por otra cosa pero y bueno pueden ser gases puede ser cualquier otra cosa tú pues lo puedes poner y lo puedes como mecer o así pero al menos primero ofrecer y si ves que no es allí pues bueno ya está pero no esperar que el bebé ya esté súper enfadado para ofrecerlo porque ahí es más difícil a veces que luego coman tranquilamente en resumen que tenemos que tener en cuenta que el bebé al final tiene sus propios instintos que no sabe a qué hora te viene a ti bien darle y que entonces cuando nos dé ciertas señales tenemos que ofrecerle si no quiere pues bien pero no esperar mucho a que ya sea clarísimo que quiere porque entonces no va a estar tranquilo y no va a tomarlo bien escucha como suena voz imposible va a llegar ya nadie me va a frenar ahora soy yo el que se va a levantar yo escucha como suena no 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 no